Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de Colombia en contra de Uruguay Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like a este video si crees que la selección colombiana vencerá a Uruguay Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estas dos selecciones crees que ganará este partido Y también comenta desde qué ciudad o país es que los apoyas Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Amigo quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todas las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022 Así que amigo ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y bueno amigos continuamos con las eliminatorias de la Conmebol Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando la selección colombiana se mira frente a la selección uruguaya Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambas selecciones previo a este gran partido Y bueno amigos por un lado tenemos a la selección colombiana La selección dirigida por Carlitos Queiroz Llega este partido para enfrentar a la selección uruguaya en el estadio Roberto Meléndez Amigos este partido se jugará a las 3.30pm hora colombiana Y a las 2.30pm hora de México En Estados Unidos específicamente en California se jugará a la 1.30pm Y bueno amigos la selección colombiana en la jornada número 1 le tocó enfrentar a Venezuela En esa ocasión cracks el tri se impuso 3 a 0 y logró sacar los 3 puntos Poco después en la jornada número 2 se enfrentó a la selección chilena En esa ocasión ambas selecciones dieron un partidazo Y terminaron por dividir puntos El marcador final fue 2 a 2 Ahora los colombianos tratarán de mantener el invicto en estas eliminatorias Tratarán de aprovechar su condición como local Sacar los 3 puntos y vencer a la selección uruguaya Por otra parte amigos tenemos a la selección de Uruguay Los uruguayos dirigidos por Oscar Tavares Llegan a este partido no tan bien Ya que en la jornada número 1 se impusieron a la selección chilena Y en esa ocasión terminaron por vencerlos 2 a 1 Les tocó jugar con la selección ecuatoriana que en esa ocasión nada más no pudieron Ya que terminaron por perder 4 a 2 Así es amigos en esa ocasión Luis Suárez a pesar de haber marcado 2 goles nada más no pudo Y terminaron por perder ese partido Pero ahora amigos llegan con hambre de triunfo Y tratarán de sacar los 3 puntos ahora que visiten a la selección colombiana En la tabla general encontramos a los colombianos en la tercera posición con 4 puntos Mientras que los uruguayos se encuentran en la sexta posición con 3 unidades Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre Colombia y Uruguay Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de En Sudamérica podrás verlo por TIC Sports y por Caracol TV A partir de las 5.30 pm hora de Colombia A las 5.30 pm hora de Uruguay Y a las 3.30 pm hora de Colombia O bien si no cuentas con este servicio no te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado, si te ha servido No olvides comentarlo aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video